Quiero compartirles uno de los mejores consejos o si no el mejor consejo y esto aplica para todos obviamente si te llega a esta circunstancia y es por eso que es muy bueno recordar este video cuando llegue el momento bueno un día antes que lo repases y es el siguiente lo siguiente cuando ustedes estén en la entrevista esperando su turno ya sea parado o sentado ustedes van a ver a quien le dieron la visa de turista y a quien se la negaron inclusive va a haber circunstancias que ustedes pueden escuchar toda la entrevista obviamente esto si solamente te toca una sola ventanilla pero si te toca tres ventanillas pues bueno aquí la cosa cambia pero más o menos sabes cuál te va a tocar y si te va a tocar supongamos que el oficial ve y está negando todas bueno pues aquí viene el consejo o si te tocó solamente una sola ventanilla y estás viendo de que a la mayoría para no decir todos se le están negando la visa de turista pues aquí les va el consejo antes más que nada de darles el consejo les tengo que poner un poquito de contexto con un ejemplo para que me puedan entender completamente supongamos de que tú eres un youtubero supongamos y va a ser un chiste una broma pesada obviamente con el afán de ofender a la persona y estás en un lugar que nadie te conoce absolutamente nadie te conoce o sea que hay flexibilidad de hacerlo si tú vas cierto este obviamente como ser humano tienes un poquito de noción con solo ver a la persona más o menos como es no completamente pero luego luego sabes de que es fanfarrón es mamoncita o es presumida o es enojón o es te da mala vibra o simplemente se ve como mala persona o sea entonces tú llegas y le haces la broma sin pelos a la lengua sin nada cierto sin pensar que le vas por el resto del día ya lo perjudicaste pero qué pasaría si ustedes van con ese afán y se topan con una persona y esta persona luego luego le saluda con un gesto cálido amoroso amigable que te sacudió que dices oye no no esperaba esto sabes que mejor ahí nos vemos y te vas te puso en una situación incómoda a pesar de que tú ibas con el afán de pues hacerle la bromita no que tú dices bueno hay que hacer la bromita para conseguir que las vistas que los likes que para ti es muy importante pero en esa circunstancia te puso en modo de que sabes que mejor no lo hago que voy con esto y posiblemente te di el peor ejemplo posible pero fue el único que se me ocurrió una disculpa pero que voy con esto de que quiero que hagan lo mismo con el oficial consular quiero que lo incomoden esa es la palabra quiero que le incomoden si ustedes ven que sabes que a todo le están negando y yo soy el siguiente soy la siguiente víctima la víctima que más da esto es su último recurso el último que es lo que tienen que hacer hacer lo inesperado así como les dije el ejemplo de que tú ibas con esta afán ahora imagínate si llega con esa vibra que tú llegues con esa vibra al oficial consular que lo saludes diferente que los demás que luego luego veas como se llama y le digas muy buenos días como está Mr. John como le está yendo todo como le está yendo la vida preguntas sacadas de onda pero con esa vibra que se sienta que se siente que te que des gusto que estés ahí a pesar de que el oficial no te conoce o sea es muy distinto llegar que tal oficial muy buenos días a llegar con que tal oficial como está muy buenos días me llamo Carlos ah se llama Mr. John mucho gusto Mr. John como está como se te está pasando se fija en la vibra posiblemente vi medio raro haciendo esto verdad pero les tengo que dar ejemplos para que me puedan entender y voy a abrir paréntesis con esto añado tipo como que la cereza en el pastel para que se maximice el potencial en ese mismo momento cuando pues ya están ahí que ya están viendo todo esto lo que está pasando el estrés se les va a subir si vienes o no vienes estresado se les va a subir va a empezar la vocecita atrás que dice no la van a negar ya no le dieron la vista de turista adiós planes adiós Norti que quien sabe que quien sabe tanto quien sabe que quien sabe tanto verdad vas a tener esa vocecita si no la tienes que bueno shido por ti pero para la mayoría de las personas lo tenemos es aquí cuando yo les digo saben que tienen que repetir esta frase y se tienen que dejar llevar tienen que soltar y es de que te vas a morir te vas a morir ¿qué caso tiene todo esto? tú dime ¿qué caso tiene? te la den no te la den te vas a morir ¿cierto? te estás estresando por algo que posiblemente no está en tu control está en el control del oficial consular suelta y ve con todo oye sabes que Carlos es de que no lo puede hacer porque soy una persona tímida soy introvertido que te valga Van der Berg que te valga burger que te valga ¿te vas a morir? te vas a morir y no sé en qué etapa de tu vida estés obviamente hay algunos que le resuena más que otros a mí en ese momento me resuena mucho hasta así como que como medio temblorino pero o sea yo sé que tienes estos sueños ilusiones de tener la visa de turista pero sabes que si no si no te comportas de una manera o sea extrovertida de una forma o sea no estoy diciendo que sea ser extrovertido sea una cosa mala pero hay como que diferentes capas ¿no? del extrovertido como diferentes niveles o o tipos quise decir tipos tipos de extrovertido y yo quiero que que seas así que seas así que digas me la juego me la juego venga papi venga mami me la juego aquí está sin pelos a la lengua a darlo todo 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 como si conocieras a esta persona y ya llevas muchos años y tenías una bonita amistad con él o con ella y te dio un gustazo de verla o de verlo así así es y te digo esto eh no de una forma así como de que ah pues es lógico porque usualmente pues no lo es porque no hemos pasado por este tipo de experiencias si no lo has pasado significa que pues no es lógico lógico es que algo que ya pasó que ya pasaste que ya experimentaste y con eso te quiero dejar con este consejo sale de tu zona de confort incomódalo o incomódala a tal punto que se saque de onda que se saque de onda no quieres ser como los otros tres o cuatro aplicantes en frente de ti tienes que ser distinto tienes que ser distinta estoy haciendo mucho esto tienes que ser distinta salte de tu caparazón salte y posiblemente posiblemente te den la visa de turista ahí tienes mayores probabilidades que si tú actúas normal como eres que yo en otros videos les digo solamente sé tú pero en estas circunstancias tienes que destacar otra palabra clave destacar con tu presencia presencia espero que les sirva este consejo pónganme abajo como les pareció si tienen un mejor consejo que lo dudo ponmelo abajo porque hoy estamos para esto y te quiero dar las gracias muchas muchas gracias por seguir mi canal gracias por suscribirte por comentar por darme like por compartirlo con tus amistades o conocidos este familiares y estamos aquí verdad tips para el norte es para ti para nosotros y venga vamos a obtener la visa de turista cuídense un montón pero recuerden que lo tienen que dar todo ahí nos vemos